El fervor de los discos de vinilo durante los últimos años en nuestro país ha crecido considerablemente con el surgimiento de nuevos lanzamientos musicales, tiendas y coleccionistas. Una de las opciones para que más personas se adentren a este formato es el Record Store Day, iniciativa global que se realiza año con año para promover, resguardar y difundir todo lo relacionado con el mundo de los vinilos. El Record Store Day es un día que se toma como la celebración a las tiendas independientes de todo el mundo, se celebra el formato vinil por decirlo así y todas las tiendas que lo venden alrededor del mundo. Esto empezó en Estados Unidos, ya de ahí se fue expandiendo a Alemania, al Reino Unido, a Francia y a varios países y ya igual hasta México ya. En México hay 43 tiendas afiliadas. A raíz de que el formato nunca dejó de existir, pero empezó a ser apreciado de una manera un poquito más en serio de nuevo al ver que el CD no cumplió con las expectativas. Se empezó a celebrar las tiendas que seguían vendiendo este vinil y se creó este día como el día de las tiendas independientes y celebrando que todavía venden este formato, el formato que los músicos y la mayoría de los coleccionistas preferimos. En México, para esta edición que se llevará a cabo el próximo 21 de abril, la Roma Records funge como embajador en pro de crear comunicación y diferentes actividades entre toda la comunidad. En esta fecha, el Record Store Day todas las tiendas aprovechan a sacar lo mejor que tienen. Así es con actividades de DJ sets en vinil de amigos, conocidos, coleccionistas, muy arrechos, muy coleccionistas de hueso colorado. Y también se aprovecha para hacer lanzamientos en el formato, para hacer presentaciones de grupos, se hace como un imán que jala un chorro de actividades en torno a la música y al formato DJ. Afortunadamente el año pasado nos cayó este título, este es nuestro segundo año ejecutándolo. En México, el Record Store Day lleva seis años, este es el segundo que lo ejecutamos. El embajador lo que trata es informar a todas las tiendas de los lanzamientos a nivel mundial, hacer un tipo de círculo entre ellos para que tengan toda la comunicación necesaria, el contenido necesario, y que puedan hacer como en conjunto de este día una celebración del formato. Con información de Brenda García e imágenes de Eric Gómez, Notimex.